Si todo lo que te gusta ya es un clásico, es hora de pensar en tu futuro. Por eso te presentamos el Seguro Vida Jubilación de Nacional Seguros. Un seguro de vida que además te permite ahorrar mensualmente con un aporte a tu elección y te da la garantía de recibir tu jubilación a los 65 años. Y funciona muy fácil. Entra a nuestro cotizador en nacionalseguros.com.bo barra vida jubilación y coloca tus datos. Elige el monto que deseas pagar mensualmente desde 175 bolivianos y saldrá el cálculo de lo que recibirás a tus 65 años. Te mostrará una tabla en la cual podrás visualizar el monto que tendrás ahorrado año a año. Al final, tendrás un botón para descargar tu cotización del seguro. Con tu plan seleccionado, tu familia cuenta con un respaldo económico en caso de que llegues a faltar. Podrán recibir hasta 700.000 bolivianos por muerte por cualquier causa o 1.4 millones de bolivianos en caso de muerte accidental. Adicional, a partir del quinto año de vigencia de tu seguro, puedes acceder a un crédito de hasta el 80% del valor ahorrado a una tasa de interés del 1% mensual. Vida Jubilación. Protégete hoy para un mañana seguro. Nacional Seguros. Compañero de vida. Este operador está bajo la fiscalización y control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, APS.